...de integrantes de la 66ª legislatura del Estado de Chihuahua y con fundamento en el impuesto en el artículo 68, fracción primera de la Constitución Política, 167, fracción primera de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, así como los numerales 65 y 76 del Reglamento Interior de Prácticas Parlamentarias del Poder Legislativo. Todos estos ordenamientos del Estado de Chihuahua someto a consideración de este honorable Congreso iniciativa de carácter de punto de acuerdo de urgente resolución al tener al tenor de la siguiente exposición de motivos. En nuestro Estado, la Ley de Participación Ciudadana se aprobó el día 26 de abril del año 2018 y entró en vigor a partir del día 24 de junio del mismo año. Siendo este un ordenamiento de nueva creación y de suma importancia para mejorar la gestión pública en nuestro Estado, cuyo objeto es garantizar el derecho humano de la participación ciudadana y establecer las atribuciones de las autoridades en materia, así como revelar los procedimientos mediante los cuales se ejercerán. Una de las figuras más importantes que contempla la ley es el presupuesto participativo, mediante el cual se otorga a los ciudadanos la oportunidad de decidir en qué se va a gastar un porcentaje del presupuesto de egresos de las administraciones municipales. De acuerdo a la Ley de Participación Ciudadana, el presupuesto participativo es un mecanismo de gestión y participación social mediante el cual quienes habitan en cada municipio deciden sobre el destino de un porcentaje del presupuesto de egresos municipal de cada año a través de consultas directas a la población. Para tales efectos, cada ayuntamiento destinará como mínimo un monto equivalente al 5% de sus ingresos de libre disposición en los términos de la Ley de Disciplina Financiera de las entidades federativas y de los municipios. Lo anterior deberá estar contemplado expresamente en el presupuesto de egresos respectivo. Hay que recordar que los gobiernos locales constituyen la instancia...